Acógalé hoy, no, sugando, de ahí casi no naman ni, toco chiyo kutaretana, sal, ya we come more. Te preparé algo. No tengo hambre. Pobre señor Harrington. ¿Lo maté? No, no, no. Casi. Mmm, claro. Iba a decir que es una lástima que no probara un sándwich de ese maravilloso invento tuyo. Me encanta ella. Sí, magnífico. No eres tú. Solo no hemos encontrado la pareja indicada. 124. ¿Qué? Es el número de entrevistas de adopción que he tenido. 124. 124. Solo exageras para mostrar tu... Él lo contó y todo. Punto. Además, cumplo 13 el año que entra. Y sabes que es muy difícil que a un adolescente lo adopten. Pero se ve chiquitito. Yo adoptaría un adolescente. De verdad. Nadie me quiere. Eso no es cierto. En especial soy como él. Ni siquiera mi propia madre. Dulce. Ya basta. Eso no lo sabes. ¿Y por qué decidió abandonarme? Tal vez ella no podía cuidarte. ¿No se te había ocurrido antes? Estoy segura de que ella solo quería lo mejor para ti. Jamás lo entendí así. Tal vez quería tenerte, pero no tuvo elección. Es cierto. La única persona que me ha querido es mi verdadera madre. Aguarda. Dije que tal vez. Y si me quería entonces, todavía me quiere. Yo creo que sí lo quería. Debo encontrarla, Mildred. Y que por lo mismo que dice ella, no lo pudo tener. Wow, 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 Luis. No puedes hacer eso. Nadie sabe nada sobre ella. Nadie nunca la vio. No. Yo lo hice. Alguna vez. Está aquí dentro. Tengo que hacer que su recuerdo vuelva. ¡Ya sé! ¡Gracias!